Una comida especial es posible. Ahora, en El Disfrute, te guiamos para ser el mejor chef en tu cocina. Un momento exclusivo para saber disfrutar de los mejores platos. A ver qué dice acá, para un poquito. No, no, porque esto ya lo leí. Dice, bueno, Marta Ramírez, Capitán Cook. Dice, bueno, buen amigo para todos, el Cus Cus. Habla del fuego, dice, gracias chicos, besos para todos. Hola a todos, la verdad que atamos todo con alambre. Creo que somos prácticos los argentinos. Enseguida solucionamos los imprevistos. Buen fin de Gisela, 710. Después dice, sí, es cierto, el cuartirolo lamentablemente olvidado por muchos cocineros. Nosotros servimos siempre el fresco y batata con cuartirolo en Capitán Cook. En Capitán Cook, ¿eh? Este es Marta. Y Marta dice lo siguiente, si la sopa caliente es lo que balancea las temperaturas del cuerpo con la temperatura exterior, ¿eh? O sea, que la sopa caliente balancea la temperatura del cuerpo con la temperatura exterior. Que ven que está, ¿eh? De hecho, los nómades en el desierto no comen ensaladas. Comen guisos y comidas calientes. Las sopas es lo mejor que uno puede comer comenzando la comida. Prepara el estómago para una mejor digestión, dice Marta Ramírez. ¿Qué tool? Marta está full hoy, ¿eh? Pero la tenemos ahí, Marta, ¿estás ahí realmente? Hola, chicos, ¿cómo están? Ah, güey. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Cómo andas, Marta? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Acá, escuchando a los afulcos, ustedes saben que los domingos... Me están esperando en el restaurante, pero saben que llego después del programa de ustedes. Que no se queme nada, por favor. No, no se quema nada. Tengo en equipo, los chicos saben, ya conocen que los domingos, yo hasta que ustedes no terminen de escuchar su programa, no voy a mi cocina. Muy bien, ya lo saben que el disfruto está primero. Marta, realmente me llega la noticia que tenemos un gran evento. ¿Cómo viene eso? Ah, sí, me contacté con la Embajada de Indonesia y el miércoles a las 20 de 30 horas vamos a realizar una cena de degustación de platos típicos de Indonesia. Es una de las primeras veces que acá en Buenos Aires se va a hacer degustación de comida de Indonesia, así que la Embajada está muy contenta. Y la Embajada va a aportar lo que se llama el gamelán, que es un conjunto de instrumentos musicales, sobre todo en base de metal, es donde va a vergones, xilofones, cuencos, y van a participar, porque tienen un profesor de música, con música típica y a su vez baile. Aparte de la comida y proyección de películas sobre Indonesia. O sea, realmente es un evento muy importante y del cual estamos muy contentos que la Embajada nos haya designado para poder hacerlo. ¿Cuál va a ser el menú? Contame un poquito y qué bebida van a poner, porque tenés ahí discusiones de bebida, me imagino tenés varias opciones. Las bebidas siempre es la parte más problemática, en la parte que conocemos con tema de comida. De hecho, la comida de Indonesia tiene un cierto grado de picor, con lo cual estuvimos ahí viendo un poco el tema de acompañar los vinos. En realidad tendríamos que acompañarla con té o con cerveza, que también va a estar presente. Pero bueno, digamos que el paladar argentino de una comida sin vino no es una comida. Entonces, vamos a poner un blanco y un tinto suave para acompañar, para maridar. Así que bueno, esa es la parte de todo. En cuanto al menú, vamos a comenzar con sopas. ¿Cuál de todas? Porque ellos encima tienen una variedad muy grande. Ellos tienen una variedad muy grande de sopas, así que ¿con cuál te vas a ir? ¿Una bastante picante o vas a ir más tranquila, adaptada al paladar nuestro? No, vamos a ir con una sopa primero que es una sour sweet, o sea sour. Ellos usan mucho, es una sopa fácil. Vamos a empezar con una de espinacas, con un caldo particular y que va con ciertas hojas preparadas. Son calen y hojas de limas kafir, que tiene un toque de tamarindo. Y después vamos a ir con una sopa de pollo. Que en realidad la sopa de pollo se tendría que complementar con fideos, que no son los fideos transparentes, pero que lamentablemente hoy en el mercado de China no nos tenemos. Un tema de importaciones, ¿vieron? Que se le dice. La pequeña crisis. Va a ir sin fideos, lamentablemente y tristemente, pero no los conseguimos. Y después vamos a seguir con unos pinchos, si bien ustedes saben que los asiáticos comen todo junto en realidad, pero bueno, acá todo junto no lo pueden, al paladar argentino tanto nos gusta. Y como plato principal vamos a hacer un asi tungpeng, que es un plato festivo de Indonesia, que es un cono de arroz con cúrcuma, que va acompañado con distintas preparaciones a los costados. Va a estar muy interesante, lamentablemente. Me encantaría estar ahí, pero no voy a poder estar, así que espero que lo disfruten mucho. Gracias, ustedes saben que las puertas están abiertas para ustedes, sería un gusto contar con la presencia, y disfrutar de este momento acá en Buenos Aires. Bueno, yo me fui a Maratlas, ustedes podrían venirse un día para Buenos Aires. Mira, en cualquier momento te damos la sorpresa, Martita. Golpeamos la puerta y decimos, ¿Quién es? Somos nosotros, el disfrute. Y ahí sí, ahí sí, vas a tener que preparar la mesita, y nos vamos a sentar y conversar tranquilamente como nos gusta a nosotros. Mira, si son que sal mantenía una mesa preparada para Amelita, yo tengo la mesa del disfrute siempre. Sí, hola, bueno, muchísimas gracias, Marta. Te mandamos un abrazo, bueno, lo mejor, lo mejor para este evento, y como siempre, seguimos conectados, vos allá, nosotros acá, y quién te dice entre poquitos juntos, alrededor de una mesa. Salud para vos, Marta, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, reto para todos. Chao, chao. Chao. El disfrute. El disfrute. Gracias.